Bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar De mar, de mar, de mar De nada, de nada, de nada Yo te quiero conmigo De nada, de nada, de nada Que me muero por usarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar